Sí, y ahorita, ahorita, espérame, deja que compartimos en los grupos y eso ya. Autoclub S1, es donde está Abraham. Ok, ok, toma fotos. ¿Qué? Sí, es que se ve muy bien. ¿Sí, verdad? Sí, se ve muy bien, mi cama. No, mi cama está bien chido, sí me latió. Esta quiere ser payaso. Sí, es donde. Se mordió. ¿Y cómo comparto? Ya se le olvidó cómo compartir. Ya desde que ya se me sacó, pero... Ya no. Ya le puso el tránsito, ya la va esperando a darle transición. Los auténticos. Ya se ve muy bien. Ya se le olvidó. Ya se le olvidó. Ya se le olvidó. Sí. Gracias. 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 Y, y trajimos del más allá al Moorra al Moscorrón, al Moscorrón a la película. Tuvimos que hacer cita como desde medio año para que viniera los de la noche y fuera el padrino oficial, porque si no, no, no podía, no quería y no iba a asistir. La banda, ¿cómo estamos? Hace años que no nos vemos. Aquí estamos compartiendo un ratito agradable con la invitación chafa de Chispín. Chispín a Rackín 4. Vamos a divertirnos un rato En este segundo aniversario de los de la noche Vientos, vientos bandita Pues así es que vayan compartiendo Y hoy tenemos un versus muy bueno Que nos lo pidieron el día de ayer El güey Easy Arroyo Es fanático de RBD Aunque me hizo así Y sí, saludo carnal Y entonces tuvimos que hacer Un versus especial De RBD A mí me cae RBD A mí sí me cae RBD Llegaste a escuchar una catraca Ah, pues estaba cabrón de escucharla Todo el mundo la tocaba y las bailaba Y esas cosas Verde, güey, o sea ¿Y qué año fue RBD? RBD, ni puta idea No, güey, ¿los 2000ers? Yo creo que sí, 2003, 2004 Anaí todavía era soltera Y Dulce María todavía no se operaba Ah, caray Y María Ferroni era guapa Y Cristian Chávez todavía no se operaba ¡No se ven! Después de eso se casó en Canadá, güey Y luego a los dos meses se divorció Verde, güey ¿Qué pedo con eso? Pero bueno, no, no, no ¿Cómo se ven todo eso? A ver, güey No vamos de universidad sexual No me gusta el revés, pero me sé la historia, güey ¡Qué cabrón! No me gusta el revés, exactamente Exactamente Pero bueno, la neta es que tenemos dos canciones Y solamente el día de hoy va a ser una la ganadora Entonces, pues bueno Ya pueden empezar a votar, ya saben Hacen feliz a nuestro corazón Más al mío que al legón ¡Uy! ¡Uy! Fue así como hace feliz A su nariz Hoy vengo A su nariz Exacto A su nariz Hoy vengo Decidí de atacar No, no es cierto Creo que no Es el aniversario de los de la noche Así que hoy no me voy a pelear Hoy espero que no me hagan tanto bullying Yo creo que no Yo creo que no Pero ¿Cuál es tu canción? A ver, cuéntame Mi canción es nada más señal Que se llama Nuestro Amor Que creo que fue como el último disco que sacaron Bueno, fue la última rola que les quedó ¿El de la única, no? ¿El de la única, no? Eso es Qué bárbaro, ¿eh? No, no sé, güey No, bueno A ver, vamos a escuchar su rola Y tú dices Ok, ya está chido O sea, su rola de Yo digo que fue como la Le voy a adelantar un gatito, ¿no? Para que Creo que se la sabe mierda Si hasta viene de colores R&D, güey Ah, sí, soy Cristian Chávez, güey Se acaba de hacer rayitos De lo que a ti no les huele No, güey Ahí salió tu look Pincho mil por ciento, güey ¿Usted qué es? Pero no he escuchado la canción, güey Ahí va, ahí va Ahí va Ah, ya sé cuál es Ah, sí ¡Qué puto me duele la canción, güey! ¡Eso se la sabe! ¡Obvio! Sí, sí me la sé La que sigue next A ver A ver Esa, yo creo que todos se la saben La neta es que sí Claro O sea, ¿quién escuchaba R&D, güey? Pero ese tipo Aunque digan que no Güey, está en todo un lado O sea, R&D La mamuela Lo desayunaba en el comienzo Y güey, ganaba unos un cuantos grámitos Y esta rola se llama Solo quédate en silencio Ok, no habla la libertina Así se llama, güey Ah, perdón Esa también ¿Ya ves? O sea, güey O sea, no se la sabe Lo bueno es que no le gustaba Bueno, ya están las rolas Ya están las dos rolas Bueno, pueden votar Nancy, ¿cuál es la tuya? Nuestro amor de R&D Y la mía es Solo quédate en silencio, moscorrón Así es que tienes que poner mucha atención Para ver a quién le vas a dar el voto Voten, 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 voten Así es, ¿no? Y también tenemos varios romantiqueando Y todo ese rollo Ya tenemos la lista de todos los de Cómo van la... El... De votación No tenemos ahorita Está, está, está el conteo Apenas Es... Qué barbara Qué barbara Nos vamos a instalar El contador electrónico de votos Pero creo que no ha llegado No ha llegado Como tampoco mañana va a llegar La alcaldesa que nos canceló ¿Sí supiste eso? Sí, sí, vi ahí que posteaste Un saludo para la alcaldesa De parte de su programa Los de la noche Qué decente, caray Ah, sí, pues Mira, la próxima alcaldesa No hay que estar haciendo Ah, pero Ya también la agua Te quita la luz Es más que ya no... Que ponga tu fotografía Y nos dirámos Ser... Ser despreciable Te van a quitar al velador Ya no hay velador Sí, güey Sí Bueno, pasa y cobra Es su pensión ya, güey Del velador No, no, no Pero bueno, es parte del show No, no, no No, no, no No, no, no No, no No más pasa y cobran Ahí está el pinche velador Pero bien A ver qué dicen las redes sociales La pinche velador A ver qué dice Y vamos a una rolita ¿No? ¿Qué les parece? Tenemos una rolita Y pues vamos a pegarla Yo creo que esta rola también la cantaban Y les gustaba mucho Es del disco Discovery Que yo creo que un hitazo, ¿no? Pero vámonos Vámonos, señores Mejor conocida como en el Bajo Mundo Como Juan Mortain Exacto El inmortal El inmortal El inmortal Sabemos a Juanita hablando de Juanes ¡Juanito! ¡Saludos al Russell! ¡R Russell, amigo! No me puedo decir El Russell anda cubriendo el evento Ahorita de rumbo al Rally de Acapulco ¿Se encuentra en dónde, señorita? Eh... Nada más No, no Ahorita Ubícalo, por favor Le pusiste GPS No sabe No sabe En el Autoclub F1 Wow Autoclub F1 Exactamente, banda Saludos a los R3 Que se acaban de conectar Mietos Y ¿Quién va por acá? Abran Dice por acá Israel Abran otra vez Me van llegando Sonatio Sánchez Dice Y esa indigente a tu lado Soy yo, carnal Yo soy el gonz Es el gonz, güey Pues A ver, Luisito Flores Dice A mí cuando me invitas Luisito Flores Tú cuando quieras venir, güey Tú chingados Luisito Flores, güey Yo sé, güey Pero ¿quiere venir? Ah, tú ten, güey Con tu perspectiva No soy de tacos, cabrón Aquí entras con tacos Cochela, güey Así es Donatio Sánchez Dice felicidades Por el segundo aniversario Gracias, banda ¿Qué más tenemos conectado? Por ahí también está conectado Eh... Andrea Quimo ¿Listo? 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 Hola, ¿Listo? 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 Compartan, no sean pinches codos No les cuesta nada, güey El Facebook ya es gratis En todos los planes No me chinguen ¿Ya en todos los planes? Sí, ya, güey No hay pretextos No hay pretextos, güey Les pasamos la clave del güey Para que compartan No hay pinches codos, cabrón Ah, que no estamos en rara No hay señal aquí Que no estamos en rara libre Perdón No, no No, no Se pone mal ¿Qué has hecho en tu retiro de...? Estoy en un retiro espiritual Estoy tratando de regenerarme como persona ¿Y cómo vas? De decir tantas vulgaridades No apodar a la gente ¿Y cómo vas? ¿Y cómo vas, güey? ¿Todo esa gente para ir a ir a ir a por diosel ese de los Simpsons, güey? El de... Este... ¡Oblígame! ¡Oblígame, perro! ¡Oblígame! 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 Sí, la neta es que sí Se rifaron los chispines ¡Sí! ¡Sí! La neta ¡Muchas gracias a los chispines! Llegaron de volada Trajeron todo Y se rifaron por ahí No, no me puedo parar Pero... Sí, claro, párate Párate y a ver 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 No sé si me voy a ver ¿Sí te ves? Bueno Pero vean Estoy ristindo Y me mostramos más chispines Muchas, muchas gracias Chistina Increíble ¿De qué estás disfrazada hoy? De chistina Chispina ¿Cómo me dijo? Espérame Chispina sí, pita Ajá Chispina, pero me dijo que era como que pita para la niña O sea, una chispina vitamina ya es como chispina paracetamol o algo así ¿Algo así? ¿Algo así? ¿Algo así? ¿Algo así? ¿Algo así? Sí, no tan compuesta Exacto Sí, sí, sí Siempre compuesta Exactamente Ay, de verdad Qué cosas que harán Gracias, la tío ¿Qué le dice el tono, tío? Nada, debe ser Muchísimas gracias Sí, ya te estoy perdonando de que no habías recibido la remota desde la noche De que la endorfoseaste y le mandaste el pack, tono, tío No, no, no Qué bárbaro No, no, no De lo que uno se entera aquí ¿A dónde mandan el pack? Este... Mándenle el pack A... 5, 5, 2, 73, 76, 64, 87 Ese es el teléfono de la noche Por favor Que está por aquí Aquí está su teléfono de la noche Mándenle el pack Ahí Y si mandan video Lo vamos a retransmitir En vivo En vivo, ¿no? Lo vamos a subir En nuestras redes sociales Twitter Y todas las vidas Por favor Así es que nos vamos a mandar un watts 55, 73, 76, 64, 87 Lo vamos a poner ahí Exacto ¡CALA PINCHE MATA! Dice tono aquí Chispina sin vitamina Ándale Algo así Algo así Chispina sin vitamina Sí como que chispina Antes de la vitamina Pues a la rachática Y a la cachaparra Manda tu pack Lo puse ahí Sí, sí, sí Manda tu pack Al número 55, 73, 76, 64, 87 Si no No, no Mándenle otra vez El de Sagen Porque ya nos llegó No, el de Sagen No, no, no Es el de Sagen ¡CALA PINCHE MATA! ¡CALA PINCHE MATA! ¡CALA PINCHE MATA! Entonces está muy cabrón Pero bueno Pues como saben Estamos de fiesta Y la neta Para decirme Una vista relajada De nuevo Te fuimos coordinados A ver Tenimos con todo PINCHE MATA El día de hoy Estamos de buenas Chinda Imagínense Ya estamos de vuelta Señores En los de la noche Les recordamos Que tenemos un verso Y el día de hoy Fue de RBD Yo sé que a mucha banda Le dio miedo Votar Sí, porque Es que sí Me van a descubrir Que se me ha gustado Que se me ha gustado Que se me ha gustado Escuchar RBD Ay, por favor Por todos Alguna vez Escuchamos Por lo menos Una de RBD Y mira Si no escuchaban RBD Se vestían como Tenían un Seat amarillo Un Seat amarillo Como el de Issy Que ahora ya trae otro coche amarillo Y por otro coche amarillo Para cabrón Encontrar Y sí Un saludo Para cabrón En el periférico Pero así es Gardales Entonces la verdad Es que Hoy vamos a platicar Un poquito Este programa Nos han pasado Varios conductores La neta Ya desde hace un rato Ya pasaron Bastantes conductores Yo quiero que El señor Bons Nos cuente Cómo fue Que iniciaron Los de la noche Porque saben que Pues fíjense que Venía regresando De un retiro espiritual Yo también En la Patagonia En la Vaz En la Vaz Me fui por allá Por Buenos Aires Y regresando Quise refrescar Como todo el rollo De lo que fue Transistor Radio Bueno de lo que es Transistor Radio Solamente teníamos Un programa Un programa Que era Barra Libre Y regresamos Como haciendo Otro programa Más dinámico Donde había un Versus Y un Romandicando Y un Lánzate Que ahorita vamos a empezar Con esas partes Pero Para esto Estaba el indicado Que era Hugo el Coctelero Que estuvo ahí Con nosotros Chudas Pedas Por lo mejor Conocido como Chudas Pedas Entonces iniciamos Como todo ese rollo Y pues dura Él exactamente Pues no alcanza El año No alcanza Pero él literalmente Si está en un retiro Si está en un retiro espiritual Se estaba convirtiendo Mormor Porque el güey ya Se pegaba La droga Pero Y no es católico Porque iba a la iglesia Y se chingaba El vino del padre Entonces Exactamente Ya no le dejaron pasar Le cerraron las puertas Al catolicismo Al católicismo ¿Por qué no? O cristiano O cristiano No, los cristianos también son No, no, qué bárbaro Bueno, pero si le cerraron las puertas Los cristianos no Y ahí va a tener Es que el güey cuando se volvió cristiano Se volvió loco Se quiso volver este De estos, ¿cómo se llaman? Padrinos que se suben Y ahora Yo no les vengo a robar Yo vengo de una escuela cristiana Yo no vengo a robar gente Y nada más veo lo que me den Él se volvió, hermano Verde Saludos en donde quiera Que se encuentre Donde quiera que quede En Chulas Pedas Saludos, hermano Él fue compañero de mil batallas Aquí en los de la noche Y luego Este Inicia Paty Paty Farías Que estuvo también con nosotros La segunda Este Se va a un retiro espiritual Pero por cuestiones De enfermedades de su mami Que ya Ahorita ya hay un 80% De De La batalla contra el cáncer Que está Un poquito severo Pero Pues ya Apenas se comunicó conmigo Y me dijo Güey Ya estoy Igual y regreso Y empezaron a jugar El 1-1 con Anne Que Que eso Que ya Ella te explicará Que era lo del 1-1 Exactamente Estábamos Un programa Venía Paty Otro venía yo Y coincidimos Que fue De verdad fue coincidencia Porque no Nos habíamos puesto de acuerdo Y venimos las dos Y yo creo que ese programa A mí me encantó Porque Estábamos muertas De la risa con Ni el Ni el invitado Nos podían callar A mí y a Paty Teníamos un desastre aquí Pero fue muy bueno La verdad Fue muy muy bueno Así que Paty si nos estás viendo Saludote Saludote Un abrazo de Paty No la podías callar Así como ahorita Güey Así No la podía callar Es como hasta la vida Güey Tienes que verlo Tienes que verlo De verdad Es el programa Tú que eres Y tú que eres nuestro padrino Del día Y hoy Tienes que verlo O sea No me estás No me estás pidiendo Te estoy analizando Porque vas a tu examen Mira ¿Quién crees Que se acaba De conectar? ¿Quién? 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 Yo tengo un ferrano amarillo ahí por el rosal, dice, pinche payaso, jajajana, si es mía culuchi. O sea, para empezar, dejo primero, me hago el rubio y lo doy a mí, y eso. Bueno, yo creo que sí traes el pinte de... ¡No, yo no traigo! Hoy sí, hoy sí traigo el dulce maría fría. Hoy sí traigo el dulce maría fría. ¿Y la punta muera? Vea, qué cabrón. Pues, güey, de las guapas que estaban ahí. Venos a Anaí, Anaí era nomás, era... Era la dulce maría y la muñeca. Ah, ok. No, 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 no. ¿Qué es esto de...? Yo soy, yo soy, yo soy... Yo soy mucho chiques, güey. Pinchomo... No, 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 no... No hay gusto verlo, que es mucho que nos aplica. Entonces, mi monso, te va envidia, güey. Entonces, pero no te deja el otro. Su hermoso, a Juanito, que se acaba de conectar Hola Juanito ¿Cómo se me cuento? Y ahí estaba conectándose a saludar a la banda A todos los pinche barba, por favor, nos den Cobardes, compartan Así es Juanito Y hoy nos vamos a lanzar a un lugar maravilloso Que se nos sabe Nancy de todas todas Yo, yo, pues nada más y nada menos Que pueden ir al bañario El Huermag Que se encuentra en Tezontepec, de Aldama Esto es en Hidalgo, a unas cuantas horas de Hidalgo Así que vayan y disfruten Porque tienen sus aguas termales y asupradas Así que pueden checarlo ahí en la página del transistor Se supieron algunas imágenes de la Tirolega y Cetobanes que tienen Así que por favor, ahí tienen todos los datos para que se comuniquen Telefono y correo Así que por favor, vayan y disfruten Ya que se acabaron las aparacciones Si no les gusta y porque hay mucha gente Aprovechen agua Ahí está, tú puedes lanzar a un lugar maravilloso Vamos a la mamá Que sí, a Chaco Más omejita Que maravilloso Así Que pedo Que pedo Yo me la pino Que pedo Que pedo ¿Qué pedo? Cuenta Oye, que hora que puse el autódromo Qué pedo C3 La mamá de Perotón Amo Soy fabuloso Estaba viendo que ya hicimos Querían fotos por el INRA Pero yo iba a ocupar donde le puedo dar fotos a las elejales que... Bapeaban por mí No sé, no sé, no sé No sé, no sé 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 Tú, si es RGP no me lo sabes Y la neta se siente bien Ahora entiendo por qué Al Pura Espera se le subió el coco No lo perdimos en el Bacani Lo perdimos en la Bacacha y en la Patona Y se le subió el alcohol Déjate wey Nada está bien ¿Cómo se rota? Vamos a subir ¡Pueve! ¡Pueve! ¡Pues noche! Como no No ocupamos la versión de la tuta tuta de los antes de los antes de los... ¡Ay no! ¡Oro, No Robles! Por de la noche. ¡No! ¡Oro! ¡Partirá, partirá! ¿Eres aparte? Que cuando les decía no me hable si eres, si eres o no eres, ¿Te querías satisfacer? ¡Tocas, güey! Querías llorar, güey. ¡Ya te toqué porque no estoy ahí! Todo el sentimiento por eso te haría de aquí. también para que lo hagan que me van a fueron ustedes pincho yising si soy de mi soca si parece mi soca por acá le mando saludos el 10% guapo el 12 también se acaba de conectar saludos el informado contador que prácticamente iba a hablar de Oseña y que los voy a checar todos los jueves de 5.30 a 6.30 para que subvengan su vida financiera y que vean en busca del éxito con A&G y KanaGin si están todos los que no están engasando el pinche dinero en la calle o del alcohol no olvides de tu rendido de dificultad por eso tenemos en la bala ya casi es viernes y el puerco lo sabe saludos a mi esquina y saludos a los rojos saludos saludos dice por acá si vivos pero ya casi termino local ok nos manda las fotos del nuevo local que está por abrir el buen Eduardo Ortega que es de Chalalagia Chalalagia nos está haciendo por ahí el pregunta para mi que si no tenemos regalos por ser el ensayo claro que si vamos a regalarles boletos para el doctor Romano Rodríguez eso no vayan a estar aquí no vayan a todos yo a Transistor vámonos vámonos ahorita ahorita así es que les queda medio oveja para que digan yo a Transistor y les empezamos a regalar boletos al doctor Romano Rodríguez pero vayan todos no vayan con acompañante porque hay de Canes saludos a la vice de Canes que siempre está ahí saludos a Romano Rodríguez caneta muy chido y el día de mañana vamos a ver los especiales que vamos a tener que ocurrir en esa cancelación de la alcaldesa Papi Ortiz y tenemos que traer a la banda a la banda de 15 años Pink que son de la expo la expo 15 años Pink de el lugar que te dije que dijiste que estaba bien bonito del estado de México que no se acuerda el que no se acuerda el que no se pone trucha los reyes la paz los reyes la paz los reyes sentando a la cabeza de yo 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 transito, yo transito, no es más porque nos dio la noche de segundo aniversario y tenía su pase noble un pase de como el torno, a ver carros y carrocería Saludos a Valeria Pérez que se acaba de conectar a la que nos estamos ganando ¡Ahhh! 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 ¡Bes! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bes! 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 Ahí está la rueda, la rueda con la que están cumpliendo el día de hoy Y es, solo quédate en silencio Esa música que te hace, te hace ignorar Te hace llorar, porque recuerdas que todas las asociaciones de radio Estaba en esa rueda Pero sabes, pero si la sabes La verdad te siento, miércoles Ahí está la rueda, la rueda de Nancy Así es que tiene que votar manda, tal vez la manda tiene que votar por las dos rolas Nancy presenta tu casera y va Les voy a mostrar mis tirantes Perdón La que chequen Informatita Maximones Esa batita Para que vean Están llamando ¿Quién? ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Exactamente ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué dices? Nada aquí, ¿y tú qué dices? Mientos, mientos camarada X ¿Qué tal? No nos reconociste wey ¿Cuándo? Están en rola, ok Si, ahorita ya entramos directamente en vivo Tenemos dos rolas ¿Qué crees de tus...? Ya, yo sé que tú eres fanático de RBD Dime, ¿por qué? ¿Por qué canción vas a votar? Me quito desde... ¿Por qué canción vas a votar? ¿Por la uno o por la dos? Yo creo que por la dos Por la dos, ok Por la de nuestro amor Se ve que eres sensible Lo estoy viendo aquí Es una perrita de dulce Es una perrita de dulce Vientos, vientos, banda Es de ahí allí Mi querido Irán No nos conoces Ya, yo pensé que era de... Este, de Oceánica De Oceánica Por eso marcaba desde su... Desde su... Desde su... Desde su... Desde su... Desde su... No, no, no 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 No, no Te lo juro para que le manden el pack Te lo juro para que le manden el pack a Nancy 5573-76-64-87 La 24 horas del día de los 365 días del año te van a recibir tu pack ¿Qué pasa? En cambio, un año de vos, la verdad es que ya te llegué a la transmisión Viento servido Muchas gracias por comunicarte con nosotras Gracias Gracias amigo No se pierdan ahí allí, todos los jueves Nosotros jueces en busque aléctrico, con bien bien los retos de los... Bien, eso es para hablar Cuídate, ya veo Un momento Un momento Un abrazo Bye Gracias bandita por haberse publicado Ya tenemos ganador Ya, ya pusieron por ahí a... Oye, te voy a decir tu inglés en escuelas de pagano ¿Por qué? ¿En Interpacing Solutions? O sea, yo estoy en el de la... ¿En la masca? ¿Pero sando? Es que es rápido A ver pues A ver pues Solution A ver pues El de la masca ¿En la masca? No No Lo de la masca No sé qué pasó en el escándalo del transistor Cep dice saludos Saquen los regalos, ya les pusimos por ahí Dice, se ve muy bien Nancy de payasita Gracias Oye, como que no te habían reconocido y tus fans No Activos, caray Qué cosas Ya sé cómo me voy a disfrazar cuando quieran pasar De chispina y vitamina Sí, vitamina, verdad Dice, vitamina, ya sabes que voto por ti Muchas gracias Y lo voy a pasar con gusano Es fricoso, caray, pero dice saludos amigos, qué guapos Gracias Qué malo Si ustedes están tan maquillados, yo soy el único guapo de él Ok Neymar Picosito dice saludos Neymar Picosito Así se llama Es una configuración Y ponle como te llamas Así te llamas Eutanasio, güey Ponle Es para que Copen no lo busquen Neymar Picosito Suena como página Porno O chafa, güey Ok Dice, dice Los de la noche Es una configuración Cámara Ya tienes tu paseo V Rápidamente Gemel Latino Dice Qué pasó con el chispín Chispín está todos los números De 5 a 7 El día de hoy Le prestó su vestuario El carnal Entonces Hazlo de chispín Si el chispín no tiene tantos kilos encima Exactamente Yo sí ya me repuse Te estás esternando Por ahí Les van preguntando Nuestro padrino Que por qué no está Siendo también payaso Es que yo estaba en el maquillaje Yo estaba en el maquillaje Tiene que conversarlo Y este Pero ahorita En un pinche corte comercial Le pido a la maquillista Que me pinta la boca Como allá sobre mí Como eso Ok, ok ¿Qué te habrán sido Nosotros ahorita? Vamos a otra pinche parada Chingas Vamos Esto es Los de la noche Vamos La primera vez Que llegas a los de la noche Un día quedó Un día quedó Un día Un día Estas peras Era así Como ti ¿Verdad? Hacías las manas Sí Hacías las manas Y caías Cuando se veía Sobre Y ¿Qué? 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 Y el señor Tocas a hacerle Como ya El pinche golf Y el señor 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 Dice por acá Diego Pérez Dice ¿Qué pasó? Dice Dice Según lo que está No lo despató Durante la campaña Dice Varios señalamientos De su desconocimiento Sobre la alcaldía Por lo cual Compretía Y ahora Vamos a dar Lo único que hacía Es aburrar sus comentarios De sus publicaciones En ninguno de ellos Le falta el respeto Para tomar A ella Con la acción Y borrarlo Esto Hablando Respecto Algo de O sea Lo más sonido De que no No va a venir La alcaldesa Mira Si no No va a venir La alcaldesa Su razón es Nada Va a hacer Resultar Esa decisión Lo que sí Por acá Nos está llegando Muchos Es que No va a haber No va a haber Oportunidad Para presentar Lo que va a hacer Su plan de trabajo Lo que queremos Conocer Realmente Es un plan de trabajo No sé Que nosotros Vimos Conocer Como Unas personas Que les No sea La verdad No Aquí Es como Es un tránsito Que la gente Ya tenga Muchos Muchas Preguntas Que quieren saber Qué va a pasar Con los Que qué va a pasar En todas las calles Si va a haber Seguimiento Algunas cosas Sociales Que están haciendo O no Aquí Es un tránsito El programa Y el tránsito Ha sido siempre Un 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 Para decir Y hablar Sin ningún problema Aquí la banda No los Cusca No los Cuestionan Porque Seguimos No lo Tienen A sus Codernantes Pero Eso quiere decir Que estamos Mirando Lealando Exactamente Pero Si no Lo quieren aprovechar Pues Sobre Vamos Así 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 ¿Quién dice La vez O ¿Quién dice El Y muy guapos Gracias Quiero mucho Así De ganar Por ahí Adriana Dice Hola Hola Adriana Si me conociste A lo que sea Pues ¿Quién se lo promete Hoy? Vamos a hablar Felicitados La mía Coruche De 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 Los amigos barrilanes dicen que llegué, que ya llegué, dice por ahí. Si no, ni entro al canal. El de los M3 es su canal. ¿Demás? Inclusivo. ¿Qué te dice? ¿Dónde dice? Tómala. A ver. Yo soy un brazo, yo quiero. Yo soy un brazo, yo quiero. Yo soy un brazo. Saludos, saludo. Saludos, carnal. Se fue ahí a Adrián Galito, ese 2020. Dije que ya llegué, carnal, ya le dijimos a Adrián Galito, ¿qué se llama? Gracias, Adrián. Zep Pérez dice, saludos. ¿Gos te queda la misma caracterización? Saludos, sí. Gracias, carnal. Saludos a todos, dice Justine. Los queremos mucho, Nancy y Gomes. Muchísimas gracias, Chistín. En verdad, muchas gracias por presentarnos su... ¿A mí no me quieres? No. ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. Estoy en Adina de Varela, estaba uno en el Mámer, estaba Barra, estaba Los de la Noche y hasta ahí me quedé. Y hasta ahí. Y a verla. Me haré. Se han crecido mucho, mi queridoName. Se reproduciste como Grammy con algo. Yo no, es seria Zahlen. Empezaron a reproducir la banda y, cada vez, ¿cuántos programas son ahí? el 16 el 16 o sea si antes por eso ya te cambiaste aquí al edificio y lo que era ESPN claro el domingo de Sacultepec que íbamos a Jardines del Pedregal exactamente como ves y el día de mañana frecuencia feeds ese programa pues es dedicado como a todo el reino del entrenamiento pero que también tiene como sus tips para descansar como unos masajes una mediación entre tu aura tus chakras y todo ese rollo te van a alinear los chakras te van a alinear todos todos te van a alinear para que el puerco me lo alineen exactamente y va a estar el jueves a las 2 pm con el buen Rino Alex y Miguel Guadarrama y no se we así es así es para que todos hagan la mala porcina nada más así es por un fit we para que se cuir el puerco we la mala porcina we la mala porcina para que se cuir así es la mala porcina la mala porcina la mala porcina pero bueno que miedo con los votos no hay votos no hay votos pichos vamos a cerrar con el bookie la neta porque yo hilo ya soy el invitado yo decido no voten y si votan nos valen dos cosas vamos a acabar con el bookie y esos cabios se hacen en el momento que es esa canción no se puede pero eso ah sí 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 a ver 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 pero hay pero hay que la no hay otra no 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 es el momento diéntame de la rona de la la Un gran honor para que queden bien y esta noche cenen tu norma a identificar, que nada, ¿vamos? Empezando a tu norma y a cucharita porque es el chico de frío. Así que saludo a Carlos Lazar, que se acaba de conectar... ¿Por ahí? ¿Los que no tienen comida a dormir? Luis García, saludos a todos los que se escuchen. Que nos sirven. Que nos siguen. Que le hablas a decir muy bien. Que es el video de San aquí, te duermen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No me disfrazan, no me concentran, el chispín no me quiere saludar. Y luego, va a estar en su rol ahí. ¡Es un buen video! ¡Es un buen video! ¿Qué saben de lo que tienen esto ahí? ¡No te da un poco bien a los mexicanos! ¡Ay, chicos! ¿Y ustedes tienen huevo para allá? Sí, claro que sí, está contigo hasta que yo le voy a odiar. ¡Ahí está, es un mayor! Ahí está, la rola de su mayor. Ahí está, bandita. A todos los ojos suben a la idea de hoy. ¿Qué te pusieron ahí, Na? Dice, aquí está tu regalo, Na. ¡A otro pedo! ¡Más pan de rosas! ¡Nah! ¡Más pan de rosas! ¡No, na! ¡No hay nada para allá! ¡Pero no lo vemos! ¡Porque creo que tú te dices! ¡Felicidades con tu gran y bonita! ¡Muchos años más! ¡Y te parto del club R3! ¡A ti! ¡Más gracias! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Mamá! 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 ¡Explирующodo! ¡Nah! ¡Ay, bien! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Viste que subimos hace bien? ¡Qué malo! ¿Por qué no me venimos? Bueno, maldita Y es momento de ponerle la rona Y los dos despidiendo Nos despidiendo Un gusto volver a verlos Saludarnos Y gracias por la invitación Adiós de la noche Vamos a escuchar la rona Nos despedimos de toda la banda que nos escucha www.transistorradio.com Futuro.bx Y nos acabo de llegar en Watts ¡Ah! ¡De todo el pack! ¡Ah! ¡Sobre el pack! ¡Qué bárbaro! Vamos a escuchar la rona de la ganadora ¡Vámonos! Así es, mandita Y los últimos saludos ¿Qué dice el Watts? ¿Qué dice el Watts? Dice Sara Espinoza ¡Muchas felicidades! ¡Saludos a todos! ¡Saludos, Anita! ¡Ahora, Jali! ¿Ahora qué dice? Se está riendo Se ríe, obviamente Se ríe, de Caterine Se ríe, de Es como Me vas a mangar Nos enviaron una Una Imágenes Dicen que es para vos Y de ahí salió ¿Qué dice? Eso Es como un pañazo A ir desde el centro ¿Ve? Me vas a dar una Doña casadilla Pues ya su primera Esa palabra para Oprender Yo, mis estrellas Libra noche de baile Gracias Gracias Me vas a dar un trampa Es con la tío Con la tío Nos mandó un trampa Qué buena onda Gracias Con la tío Aquí me vas a ganar Una puta rato ¿El trampa? Sí Esa es la soberna Ahora siempre me tomas Con las telas Ahora siempre me confundí con él ¿No? ¿No? No, 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 no Ahora siempre me confundí con las telas Y ellos dicen Lista noche Bye, bye Mi patita Y otra vez El menú me sale Y dicen Ven como Excelente Caracterización Tan guapo Qué que la guita Como que te sirve Como que isis ¿Te vas a dar? Dice que cristo Chavez o ya Tu puro No es que talkes delicada Ya eres güey Que las finanzas Y me hacen pañado Sobre él Ah, no Es que no hay Que poner Pon Por favor Que no hay 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 Saludos Chaval Como que ya No se Saludos Así que voy a decir, payasito feliz, pero en qué hora voy a recordar, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Dice para acá, saludos, saludos desde Coacal, costado de México. Coacal, no, hay un profesor que no llegó. Me fue de la distrayera de Dios el payaso. Sí, nos fueron unas pegueras. Saludos y buenas noches. Saludos en Ecatepec. No, mira, llegó como si tenemos las urgencias de acudirse para él. En Ecatepec, donde dejo llegar a sin zapatas, pero... En Ecatepec, mucha gente bonita es. Saludos por canta. No, ese es el presidente de Ecatepec. No, 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 no. Pero, pues, así sigo a las urgencias de acudirse. Si saliste, güey. No estás diciendo bien elegante, eh. Me entró con ayer, me llevaron y me llevaron y así salió. ¡No! Me invito a ir el... de Verjuvia y yo llegué a... De Verjuvia. ...mútil, guay, allí más iba. ¡Pues, por Dios! ¡Oh, por Dios santo! Me voy a hablar con la mitad. Bueno, banda. Ha sido un placer haber compartido con ustedes en el... la noche, el segundo de los altos. Mi mejor salió, fue un momento muy relajado. El día de hoy solamente tenemos un ganador, José Pérez. Se ganó un pase doble para nosotros, el doctor Romo Díguez. los demás nos regalamos ayer pero que se vaya que no de la roba que se vaya todos nos vamos a regalar ayer recuerden, todos los ganadores lo único que pedimos es que tienen que venir por sus cobertos y son 3 días abiertos para los jóvenes, si no bien esos 3 días se pierdan así por favor, por favor por favor, no me chinguen y se acabaron de seguir los pases y se nos lo va a ver feliz, es un matrimonio es buenísima, es buenísima banda no es momento de venir muchas gracias por vernos gracias, gracias gracias nos vemos el próximo video cuídense bandita adiós gracias saludos 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 saludos